¿Qué es la gran responsabilidad? Sabiendo que, como pasa siempre en política, los puntos de vista son diferentes, pero en el medio de todo eso está la gente que necesita las soluciones, así que obligarnos a generar esos consensos con los cuales ir resolviendo los problemas de los cañenses. Así que, bueno, es una gran responsabilidad, pero seguramente estar a la altura de las circunstancias vamos a trabajar como lo venimos haciendo y como lo seguiremos haciendo, poniendo todo para que cada día los cañenses vivan un poco mejor. Intendenta, ¿qué genera en sí un poco lo que ha sido el acto finalmente y también la posibilidad de contar con mayoría en lo que es el Consejo? Mirá, un gran compromiso. Primero agradecimiento a la gente, como decía Marcelo, nos ha acompañado, la verdad, digamos con su voto, y nos acompaña también con su alegría, con su entusiasmo, con sus pedidos, porque si hay algo que tenemos justamente es un gobierno sumamente interactivo, con los individuos, con las instituciones, con las vecinales, con, digamos, ese entramado social que tiene Cañada que es tan rico. Entonces, primero agradecimiento. Y obviamente responsabilidad de seguir trabajando por el bien de la gente. Creo que hay que destacar que la gente lo que votó es un proyecto en equipo y un proyecto de amor. Que en general, digamos, la gente lo que necesita es eso, que se resuelva en forma positiva, que cuando viene un proyecto del Ejecutivo al Consejo, se le dé, se fortalezca con ideas que lo hagan mejor para la gente y no que muchas veces, digamos, se plantee lo de los palos en la rueda. Así que creo que la gente nos da esa oportunidad de que cada vez que se presente o se envíe un proyecto en este nuevo aniversario del Día de la Democracia, de los Derechos Humanos y de tantas otras cosas que conlleva este ejercicio democrático, renovemos el compromiso para trabajar en ese sentido, pidiéndole también a la oposición que lo haga del mismo modo. Recién recordaba con el Dani, cuando, por ejemplo, en su momento perdimos la oportunidad de fortalecer la ruta como centro comercial a cielo abierto, porque hubo una oposición infundada por parte de, en ese entonces mayoría, de un partido opositor. Ahora no queremos que se pierdan lotes, no queremos que se pierdan soluciones habitacionales, queremos seguir, como dijo Marcelo, trabajando por la felicidad de la gente, porque la gente viva aún en los momentos duros que por ahí nos toca vivir, que viva lo mejor posible y que nosotros seamos herramientas para ese logro. Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos, felices. Sabíamos que nosotros cuando habíamos iniciado la campaña y que lo habíamos hablado de alguna manera veníamos a reivindicar esa banca, hoy lo estamos haciendo, parece que lo hablábamos mucho atrás y bueno, no, pasó un año bastante turbulento, difícil para todos, en medio de una campaña, felices por la construcción política que pudimos hacer en muy poquitos meses. Entonces, imagínate lo que podemos hacer caminando con solvencia y con muchísima seriedad para lo que viene y para encarar lo que viene. Nosotros tenemos dos o tres bases claras, sólidas, que son el trabajo con la gente, el contacto con la gente, la necesidad que tiene, traerla a la banca y ser una voz de ellos. Creo que esa es nuestra postura. Así que, bueno, estamos muy, muy felices. El Frente de la Básica se compuso como un pedido de todas las agrupaciones políticas que la componen, pero que evidentemente no teníamos un nombre en particular, sino que fue fundacional y bueno, a partir de allí tomamos Frente de la Básica, que un poco nos sentimos representados todos, más allá de las diferencias políticas en términos de partidos que representamos. Así que, y con la sumatoria de gente que va viniendo, obviamente que nosotros estamos muy, muy contentos. Hoy no pudimos discutir ninguna de las autoridades, porque obviamente con la mayoría es imposible hacer algún tipo de presentación. Vimos lo que en realidad es cuando no se tiene diálogo, consenso, no hace falta que hable yo, las acciones hablan. Así que, bueno, ninguno tiene vocación de ocupar ninguna de las presidencias, ni mucho menos, pero bueno, tampoco hubo ni diálogos, ni consenso, como en el caso del concejal Chale, que bueno, quería la vicepresidencia primera por la representación, que creo que la composición democrática tiene que ir por ahí. Pero bueno, no se pudo, habrá que hacer un desafío más de tratar del diálogo y el consenso que sean una realidad y que sean verdad y no la coacción como medio para lograr las cosas. Así que bueno, nosotros más allá de eso, felices, porque sabemos que venimos a batallar, a marcar nuestra posición y a partir de aquí un trabajo que nosotros le denominamos futuro pleno. Bien, Karina, en todo lo que usted manifiesta, futuro y lo que se viene, y también, bueno, en el contexto de un frente que usted lo ha mencionado, es heterogéneo por las distintas agrupaciones que representan justamente eso que se viene, ¿cómo se puede describir? Bueno, en realidad nosotros somos partícipes todos los que estamos y que fuimos fundacionales de este movimiento, es que se acerque toda la gente que tenga ideas, más allá de si es partidario o no es partidario. Hoy te digo que, digamos, de las reuniones y quienes participamos activamente y de la gente que se va sumando, digamos, la política partidaria es como un segundo lugar ocupa, porque obviamente que nos motiva a todos por igual, tenemos las coincidencias necesarias como para seguir en un frente con estas características y que ninguno, y por eso el nombre, ¿no?, ninguna sobresalga sobre otra, sino que la importancia y el trabajo para nuestros vecinos, para los cañadenses en general, sea la prioridad y ahí estamos concentrados. ¡Gracias!